El caso del presunto lavado de activos de las torres que están ubicadas en Santiago, en la Trinitaria. El nombre de las torres, déjeme buscarlo aquí. Barlovento y Nova, que ya incautaron dos vehículos. No, 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 no. Pregunto porque cerca, perdón. No, no, no. No la decido, espérate, 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 espérate. Una pregunta. He querido arrancar este tema y me están boicoteando aquí. Me están boicoteando, ¿verdad? Me están boicoteando. Me están boicoteando porque lo que tienen que ver con ese edificio, tienen que ver con el PLD. Y me están boicoteando porque aquel es fanático del PLD. Es cerca de la torre que usted siempre visita por ahí, por esos predios. Pues cerca de ahí. Pero estos tipos están hoy, hoy estos tipos están morbosos. No, 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 no. Casualmente, casualmente. Morbosos, morbosos. De la zona. Sí, sí. Sí, sí. Yo veo mucho una torre ahí. No, no. Perdón. Pedro Javier, mira. Ahí yo tengo un tío que casualmente es senador que tiene una torre ahí. ¿Algún problema? Pedro, quiero solicitarte. ¿Algún problema? Ah, ok. Yo estoy preguntando. Pedro Javier, Pedro Javier. Quiero solicitarte, quiero solicitarte algo. Lo he visto. En el día de ayer. ¿Un tío qué? Oiganme. ¿Qué senador? Señores, panel. Atención panel y atención cachiche. En el día de ayer, la DNCD duró aproximadamente más de 10 horas. Y la fiscal no llegó. No, dejen que Pedro Javier enseñe su foto. Estoy haciendo una pregunta. La DNCD duró más de 10 horas en una vivienda, en una residencia, no sabía que era una torre, en la República de Argentina. Me dicen que llegaron en horas de la mañana y todavía en la tarde estaban ahí. La estrategia era, la estrategia era, para que no me interrumpa a mi amigo jamás, la estrategia era que ellos duraron el día entero ayer ahí, porque la orden de arresto la habían solicitado y no había salido. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace la voz de activo? Que, lo que hace es que se tiran, mantienen todo monitoreado, hasta que salga la orden de arresto. Dímelo a mí, que yo soy un penalista de pura CEPA. Cuando, cuando, cuando Pedro Javier, cuando Pedro Javier termine, yo le voy a decir lo que pasó. La cosa es que ya se incautaron dos bienes y fueron dos vehículos, un Mercedes-Benz y un Mercedes-Benz también. Claro. Añi Peta, Mercedes-Benz y una Mercedes-Benz. Claro. Se dice, se presume, se habla, no lo confirmo, se está mencionando que tiene que ver con eso el hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla. Pongan la foto de arriba. Bueno, tú tienes la foto ahí, la torre. Qué lindo. ¿Y el hermano? De la ex primera dama, Cándida Montilla. Pero, ¿cuántos hermanos tienes, Cándida? Ah, no sé. Solo que anda por ahí regado, presuntamente. Supuestamente, supuestamente, yo lo quiero, no estoy confirmando, hasta yo quiero saber si eso es verdad. Cuando las medias van para abajo, no hay gomita que las traje. Todo lo que pase aquí se le va a pegar al pobre Danilo Medina. Y el hombre, y el hombre, y el hombre de sectores energéticos. Hasta los peledeístas están en contra de Danilo. Correa. Un peledeísta ahí acabamos con Danilo. El hombre que controla los materiales. ¿Cuál es? Habla con nombre. Continúa. No, pero habla con nombre. Continúa. Tú tienes la foto de la torre. Continúa. Claro que sí, están ahí, pues. Señores, primicia. Primicia aquí. Después que Pedro Javier ponga la foto y la cosa de la vaina esa. Se descontroló a su vez. Tírame la foto de la torre. Se descontroló a su vez. Ahí van. Están boicoteando lo que pusieron la foto. Reitero. Parece que le picó cerca a Lucas. La DNC de eso fue noticia nacional ayer. Ese es una de las torres. Ese es una de las torres. Ah, pero yo sé cuál torre es eso. Yo no puedo creer que lo que anda diciendo, que de la hermana de la espina, eso yo no creo que sea verdad. No, no puede creer, pero lo está diciendo. Eso es el patajo de... Sí, pero yo dije que presuntamente. No estoy confirmando nada. Pero yo no puedo creer eso. No puedo creer eso. Y la otra torre también, porque son dos... Barloné, como Barloné, y la otra es la torre Nova. Es bueno resaltar, Pedro Javier. Se llama Lujosas Torres Barlovento y la otra es La Nova. Es bueno resaltar. Cómeme la otra para que se vean. Véanlo ahí con todo y su noticia, donde dice DNCD vigila a torres en Santiago. Eso da pena. Y eso fue un escándalo ayer, porque desde que la DNCD se mueve, el país tiembla. Es bueno resaltar, Pedro Javier, que Pedro Javier simplemente está diciendo lo que se dice. Lo que se dice. Lo que se dice. O sea, que no es una atribución de que Pedro Javier está asumiendo que eso es así. Él citó la cuenta. No, no es lo que sí. Exactamente. Para que estemos claros y no se vaya a confundir de que Pedro Javier está haciendo una acusación. No, simplemente está diciendo lo que se dice. Que se está supuestamente vinculando a esa persona. Supuestamente. Y que yo no creo eso. Con su teatro allá arriba. Con su programa. Es simplemente una situación, una información y que supuestamente.